¡Miserable! ¿Y esto? ¿Qué pasó? ¡Mai! ¡Mamá! ¿Qué pasa, Trunks? ¿Y este lugar? Dime, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasa, Trunks? Trunks, ¿qué tienes? No puedo sentir el ki de los demás Cuando derroté a Samas Aún podía sentir el ki de los sobrevivientes Pero ya no siento nada ¿Quiere decir Que murieron después del ataque? No No es cierto ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Mentira, mentira! ¡Mis amigos muertos, muertos! ¡Mis amigos no pueden estar muertos! ¡Es mentira! ¡No es cierto! ¡No puede ser cierto! ¡Mai! ¡Qué crueldad! ¿Y ahora? ¿Cómo se supone que contraatacaremos? Ojalá tuviera otra semilla del ermitaño ¿Cómo una semilla? ¡Si ya las hemos usado todas! ¡Encontré una! ¿Eh? ¡Ah! ¡Es otra cosa! ¡Qué decepción! Oiga, supremo Kaiosama ¿Cree que Senosama de este mundo siga vivo? ¿Qué? ¿Hablas de Senosama? De seguro sigue con vida No importa de quién se trate Nadie puede derrotar a Senosama ¡Ja, ja, ja! ¡Ya veo! ¡Se puede saber qué tramas! Tal vez funcione con Senosama de este mundo A ver ¡Suscríbete al canal!